Sando unos ojitos! A la foto! Unos ojitos! Unos ojitos para la foto! Unos ojitos para la foto! Mira, 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 mira! Para la foto! Unos ojitos, unos ojitos! Unos ojitos! ¡Cabelán! ¡Cabelán! A ver Gabriel, uno con los ojitos! ¡A la foto! Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Eres un cabrón! ¡Puro fantamaría! ¡Puro fantamaría! ¡No se dice que no está la peña, hombre! ¡A huevo!